¿Qué onda? Mi hermosísima gente, increíble. Espero que estén pasando un increíble inicio de semana. Ya saben qué, yo soy Ben, su servidor, y hoy vengo a hablarles acerca de algo que he estado dando de vueltas en mi cabeza y es acerca de la comunicación asertiva. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque llegué a pensar muchas veces que las mujeres siempre están diciendo queremos hombres con responsabilidad afectiva, queremos hombres que sean capaces de comunicar lo que sienten, que sean capaces de comunicar, de hablar de sus sentimientos, de hablar de cómo están, qué tienen, qué piensan. Pero el detalle es este, ¿no? Como hombres, algunos que, los hombres que resuelven, hombres de acción, simpáticos, los pañuelos de lágrimas, el baúl de los secretos, esos hombres que son tan buenos, tan auténticos, y en querer hacer el bien, van y con una chava, con su novia, con su pareja, les empiezan a decir oye mi amor, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y ella suele responder, nada, no tengo nada, tú ya deberías saber. Y las mujeres van a saltar y van a decir, ¿no ven? Es que a nosotras nos gusta que nos pregunten y nos estén preguntando porque nos gusta el misterio, queremos ver que de verdad se preocupan por nosotros. No es cierto, anda. Las palabras tienen un significado, ¿de acuerdo? Si te dicen que sí, es sí. Si te dicen que no, es no. No, es que ven, nosotras nos comunicamos por la subcomunicación. Nada de subcomunicación. Son las primeras en pedir comunicación asertiva y no son, no son quién para pedir eso porque en primera no pueden comunicarse de forma directa como lo hacemos nosotros. En ese punto siempre nos van a querer lavar la cabeza con que no, es que el misterio, no, es que nos gusta hablar así. Las palabras tienen un significado. Si te dicen que no tengo nada, no tienes nada. Por eso es que los hombres somos muy prácticos, muy sencillos. Es por eso que si dicen que nada, ya no insistimos y lo dejamos ahí. Pero ese es el punto de la comunicación asertiva, ser respetuoso a la hora de hablar, ser tolerante, ser paciente, poder comunicar lo que le estás diciendo a la otra persona, poder saber escuchar lo que te están diciendo. Y va muy de la mano con la inteligencia emocional, que eso es parte de poder desenvolverte ante la sociedad, poder hablar bien con los demás de una forma en la que tu mensaje pueda llegar a los otros o a esa persona. Pero hoy dicen, no queremos hombres con responsabilidad afectiva. Todos sabemos, o bueno, al menos yo desde mi perspectiva sé que la responsabilidad afectiva no es nada más que una excusa para querer sentir esa necesidad de validación, de aprobación, de aceptación. Es como ese apego ansioso de decir, pues yo necesito que tú estés aquí para que yo esté bien, necesito que me estés hablando, me estés mandando mensajes para que yo esté tranquila. O sea, no es así, eso sí es inseguridad, eso es falta de comunicación, eso es falta de responsabilidad con uno mismo, falta de amor propio. Por eso, caballeros, ustedes no caigan en ese estúpido juego de que ay, yo soy, como soy hombre y voy a quedar bien, yo tengo responsabilidad afectiva, yo sé comunicarme afectivamente. Si tú me dices que no tienes nada, yo voy a aceptarlo y voy a seguirte preguntando y rogándote. No, aquí estamos para cambiar, vamos a empezar a hacer bien las cosas, vamos a dejar esas tonterías de lado y vamos a empezar a hablarlo como lo que es. Si te dicen que no, es que no. Si te dicen que sí, es que sí. Si te dicen que nada, es nada. No insistas y no ruegues. Y este es un mensaje que también ellas mismas dicen. Ay, amiga, si un hombre te dice que no, es no. Pero tú no le ruegues, no estás para rogarle a cualquier mona de circo. Por eso, es así como se los digo, ustedes también, cabrones. Pónganse los pinches pantalones, amárrense los huevos y te dan el valor para decir no, no está insistiendo, no está rogando. Yo les juro que la vida les va a cambiar cuando aprendan a hacer esto con una mujer, cuando aprendan a decir, poner límites, es la palabra, poner límites. Es decir, si me dices que es esto, es esto. No lo voy a interpretar de otra manera porque no existe. Si voy en el diccionario y busco que es nada, pues es nada, no hay. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo lo que les quería platicar hoy con esta perspectiva que tengo acerca de la comunicación asertiva, de la responsabilidad afectiva como hombres que eso es pinche ropa sucia que no la queremos aquí, ¿de acuerdo? O de veras, cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios. Me gustaría mucho leerlos porque quiero aprender de varias perspectivas. A lo mejor uno dice que yo estoy loco y a lo mejor el otro dice que, pues, no, que concuerda conmigo. Pueden haber muchas cosas, muchas perspectivas y de todo se aprende. ¿De acuerdo? Les mando un enorme abrazo. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. El video podcast, puede ser, lo subiremos a Spotify. Espero que pasen un increíble día. Diviértanse, échale muchas ganas, que coman bien, hagan mucho ejercicio, descansen. También es bueno y también jugar es parte de eso. ¿De acuerdo? Y nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Nos vemos pronto. Chao.